¡Suscríbete al canal! 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 pido permiso, pido permiso jajajaja vamos despacito arriba la botella arriba esa botella la rubia del ecuador piso en él conden a quiero la ruta ups y no vamos 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 a Más o menos, solo se la van a ir arriba esa mano, solamente la van a ir hacia la mano, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, duro contra el muro. Vamos sacando esos pasitos prohibidos, ¿dónde estamos los caballeros menores de 25 años? Caballeros menores de 25 años, arriba esa mano, y como lo perrea, perrea mami, perrea, perrea mami, perrea, y ahí, 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 ahí nomás. ¿Cómo están las mitas menores de 18 años? Solamente las mitas menores de 18 años, arriba la mano, menores de 25 años, arriba la mano, duro, duro contra el muro, maestro. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!